multimedia michoacán también hay otra buena noticia este ya nos va a llegar también otra máquina retroexcavadora tendríamos tres máquinas retroexcavadoras dos máquinas que voy a dejar y que tienen que ser exclusivas junto con cuatro tractores para el departamento de desarrollo rural son cuatro tractores y dos máquinas retroexcavadoras y un camión de volteo eso es nada más exclusivo para desarrollo rural este para componer caminos para ayudarles a los agricultores en muchos sentidos y hay otra cosa que también quiero anunciarles yo espero que en el próximo a mediados de agosto podamos invertirle a la casa del agricultor del ganadero vamos a subsidiar un millón de pesos de productos de toda índole para que él salgan mucho más baratos tanto el fertilizante tanto los productos químicos que requieren los los agricultores multimedia michoacán